Bueno amigos suscriptores, pues aquí llevándoles un video, ando aquí por Jucuapa, como pueden ver pues aquí voy subiendo una cuesta, ando aquí por Jucuapa, les voy a llevar este video de Jucuapa, ando aquí, he venido a visitar a mi hija y aquí voy por esta, por esta calle como pueden ver, pues aquí ando por Jucuapa, llevándole este video, espero que les guste este video que les ando grabando aquí en Jucuapa, siempre, hace años pues tuve una patrona que era de aquí de Jucuapa, estuve trabajando con ella, pero siempre que ella venía a pasear me decía que me listara y que vinieramos, yo mejor prefería quedarme haciendo los quehaceres en la casa y no, nunca me gustó venir a este pueblo, pero este pueblo es bien bonito, pues aquí estoy en Jucuapa, hoy pues una de mis hijas vive aquí en este pueblo y me ha tocado venir aquí a verla, así es que aquí haciendo este video, espero que les guste, gente de Jucuapa amigos suscriptores, pues mandándoles un saludito allí a Agrora, esperando que esté bien con su familia, su esposo y un saludo también para Isabel en Canadá y su hermana Gloria y su hermana Ana, que el señor me los bendiga, también un saludo para la familia Andrade, que el señor me los bendiga, pues aquí ando en Jucuapa, me vine en la mañana a visitar a mi hija porque está un poco delicada de salud, pero primero Dios que todo va a marchar bien, pues gracias a Dios, pues ya está un poco mejor de salud, este eso me alegra a mí porque estaba entre la vida y la muerte, pero Dios es grande y poderoso y ustedes como saben, pues he tenido muchas preocupaciones en estos días, primero murió mi tía, después en esos mismos días cayó grave mi madre y después me avisan que mi hija estaba entre la vida y la muerte, bueno pero Dios es grande y poderoso pues dándole gracias al señor que él ha sido el que me ha dado la fuerza suficiente, porque sin Dios no somos nada, pero Dios es grande y poderoso y me gracias a él pues me ha dado la fuerza, la fortaleza para poder soportar todo lo que me ha venido encima, ayer estuve una mala noticia también, que un primo mío murió pues no deja de afectarme un poco, porque como ustedes saben, somos seres humanos que sentimos el dolor de la misma familia, si muere un particular pues lo mismo lo sentimos, porque todos somos seres humanos pero es Dios el que me da la fortaleza, la fuerza para seguir viviendo pues y llevándole estos videos a ustedes, pues aquí dije yo en la mañana pues voy a ir a Jukuapa a ver a mi mi hija porque siempre está en un estado pero ya está mejor, pues gracias a Dios di un hospital la pasaron a otro hospital, pero el estado de ella era delicado pues no me dejaban ni ver en el hospital, pero dándole gracias a mi Dios que ya hoy pues mi hija está mejor de salud, siempre con el tratamiento, pero el señor es grande y poderoso y yo sé que él me va a dar las fuerzas que necesito para que todo salga bien, yo sé que en la vida hay dolores fuertes, la vida a veces nos va mal, a veces sentimos que la vida se nos termina de tantos problemas, pues así es la cosa que, pero yo siempre pidiéndole a mi Dios pues que me dé la fortaleza cada día que paso, que me dé la fuerza para poder luchar, poder seguir adelante, pues yo también he estado un poco bastante delicada de salud de mi pie que pues por día yo estaba alegre que ya me iba curado, pero de repente me dolió mi pie demasiado y sentí el gran dolor, pero gracias a Dios pues hoy ya estoy un poquito mejor, ya con gracias al señor pues estoy un poquito en de antier, pues en sentido un poquito la mejoría, aunque para mí ha sido bastante difícil este dolor de pie, tengo, no he podido trabajar como se puede, porque he estado cuidando a mi mamá también, ha sido una cosa muy difícil que me está pasando, pero yo sé que con Dios todos lo podemos, Dios es grande y poderoso y como ustedes saben pues que Dios es que Dios es el que nos da la fortaleza, sin Dios no somos nada, pero aquí llevándoles este video y espero que les guste, pues ya es un poco tarde, pues voy buscando ya rumbo a mi casa, vine aquí como a las, pues creo que a las 10 de la mañana, estoy por aquí, llegando a este lugar, salí a las 6 de la mañana de mi casa y aquí voy pues como pueden ver, pues aquí estoy en Pucuapa, este vengo de ese lugar pues gracias a Dios, pidiéndole a Dios y regresar con bien a mi casa, como pueden ver pues aquí estoy, aquí voy en este lugar, pidiéndole a mi señor Jesús, que llegue con bien a mi lugar de donde vivo, este, como pueden ver pues aquí estoy ya casi donde voy a agarrar el, el pica que va para Villa del Triunfo, aquí voy donde se parquea el pica que va para Villa del Triunfo, después, agarro el bus que viene de San Miguel, que va para San Salvador, y allí pues agarro el otro pica que va para San Gerardo, bajándome en el de Villa del Mango y en el de San Juan, pues así es la vida, pues aquí llevándole este video, de Jucuapa, si el señor me lo permite, pues aquí está la iglesia católica, aquí voy rumbo, pues un saludo allí también a la familia Villegas, y un saludo para la familia Vázquez de Laón, que el señor los bendiga, pues ellos están en Estados Unidos, pidiéndole a Dios, pues que me los tenga alentado, y la familia Vigil, pues pidiéndole a Dios que los dé fortaleza por la pérdida de mi primo, Vigil Vázquez, sé que el señor los va a dar la fortaleza para poder soportar todo lo que los está pasando, pues primero Dios que el señor este, los tenga, los dé la fortaleza, porque sin Dios no somos nada, solo Dios los puede dar la, la fortaleza que necesitamos en estos duros momentos, así es que, pues un saludo para todos los suscriptores y las suscriptoras de aquí en Jucuapa, estamos llegando aquí a este lugar, para agarrar el transporte a donde voy, así es que, aquí voy llevándole este video, agarrar el transporte del, del pica, bueno aquí, qué ricas se miran esas sandías, ¿a cómo están las sandías? ¿qué precio tiene? hay de a dólar, de a dólar, ¿de a dólar? ¿y cuál es la de a dólar? ¿y salen rojitas? la rica, pues regáleme una, pero una bolsita, bolsita la tenemos, ¿ah? bolsita la tenemos, si come voy a llevar una entonces, bueno voy a buscar una bolsa por ahí, vamos a ver si hallamos un dólar aquí, denme una, pues, la sandía, y esa, esa verdecita más cara, apuera de esa verdecita, o a la que me salga buena, la voy a llevar a una amiga, gracias, bueno aquí llevamos la sandía, vamos a ver si la comemos con una amiga allá, porque yo como estoy solita, no, a veces no me gusta llevar a la casa, mejor comparto ahí con las amigas, pues las pupusas, están más ricas pupusas, bueno y acá se voy a llegar a mi destino, donde voy a agarrar el pique, aquí están los super de Jucuapa, buenas, vamos aquí ya, estoy en el centro de Jucuapa, y acá se llegan, donde voy a agarrar el pique, no es nada para mí, vamos de ahí, hay tortillas usted, regáleme un dólar por favor, voy a poner esta sandía, aquí que pez, un dólar regáleme de tortillas, para llevarle a mis cachorros, bueno amigos suscriptores, pues dejándoles este video, espero que les haya gustado, me despido, aquí comprando unas tortillas, y una sandía, que el señor les bendiga, jangan la Tour de Jucuapa, un dólar regal, no, suscriptores, ser suficiente,